Recordemos que el INDEC, que son los índices oficiales del IPC, ha dado en este mes de septiembre por encima del 6.7%, lo cual hace un acumulado interanual por arriba del 40%. Creemos que es una de las inflaciones anuales más elevadas de más de 21 años. O sea que esto realmente sigue siendo un tema de mayor preocupación. Recordemos que durante estos últimos meses, el aumento del dólar, el aumento de las tarifas, el aumento del combustible, ha derramado en todos los distintos aumentos que hubo y realmente sigue siendo tema de muy alta preocupación. Ya se estima para el mes de octubre un aumento acumulado, o sea de arrastre por encima del 2.8%. Bueno, o sea que la tendencia, digamos, ¿crees que se va a estabilizar o va a seguir en alza los índices de inflación mensual? No, evidentemente con este proceso que está llevando adelante el gobierno nacional, conteniendo al dólar, chupando del mercado todos los pesos como lo están haciendo con las altas tasas de interés, está haciendo que realmente haya una recesión bastante importante y eso provoque que no haya una elevada inflación. Pero sin duda, como siempre hay una diferencia entre los precios mayoristas y minoristas y el traslado de los precios mayoristas demoran en llegar al precio minorista, hace de que probablemente la inflación vaya disminuyendo pero siga siendo muy elevada. A ver, recordemos, nosotros hablamos de un 6% de inflación mensual y pareciera poco. En realidad, ningún país del mundo en una economía estable llega a 2 o 3 puntos de inflación anual. Así que hablar de un solo mes de un 6% es un tema muy serio y preocupante. Gracias.